¡Hola amigos! ¿Cómo están? Aquí nos encontramos en Cabañas, el TP1, donde estamos grabando un video de un cover. ¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estés muy bien. Quiero ser la modelo del video. Muchas gracias. Aquí me encuentro con el camarógrafo Bon, que ya lo he visto en muchos videos. Dicen que sus mejores videos son donde salgo yo. Y como ven... Próximamente. ¿Cómo? Y próximamente otro video. Ah, sí. Y próximamente otro video. Y desde aquí nos encontramos, en esta bonita cabaña. ¡Vamos a ver! 3, 2, 1, acción. ¡Ay, qué poderosa! ¿Qué tal con la gran actriz? Y eso es como que se fueras a entrar. ¿Qué tal con la gran actriz? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! No, yo voy a hacer una gana, ah, yo voy a hacer una gana. Ahora sí. Bueno, y ahora ella me abre la puerta. Sí, quiero la puerta. Ok, entonces yo la abrí, ¿ahí está bien? Sí. Hasta ahí está bien. ¡Hola! Ay, estoy súper cansada ya. Ay, no. Ya mero terminamos. ¡Hola, Ale! ¿Qué les pareció? Sin palabras. Muy bien. Muy bien. Amigos, espérenlo en mi canal. Aquí en mi canal y en mi página de Facebook. Como Iván Chávez estén pendientes, ahí va a salir el video. Partanlo. Es sorpresa la canción. Y muchas gracias. Adiós. Adiós. Adiós.